¡Buen día familia! ¡Hola chicos! Hoy ha llegado el día, vamos a terminar nuestra obra de arte que empezamos la semana anterior, inspirada en la obra de Jun Solart, artista argentino. ¿Empezamos? En la clase anterior nos concentramos en los detalles. Hoy vamos a hacer las transparencias. Hoy vamos a continuar con nuestro trabajo que empezamos la semana pasada. Para eso vamos a necesitar acuarelas, pincel, agua y un trapito o un papel para limpiar el pincel. Las acuarelas son pinturas secas, por lo tanto, para poder pintar tenemos primero que mojar el pincel escurrirlo un poco para que no chorree tanto y elegir cualquier color, por ejemplo, mi favorito, que es el verde y raspar, raspar muchas veces para que la pintura se moje y comience a salir el color. Vamos a trazar y llevar el color. No hace falta que formemos figuras. Cualquier línea nos puede servir. Mientras que conservemos cierto grosor para poder cruzarla con otro color. Cuando vamos a cambiar de color es muy importante que limpiemos bien el pincel, no solamente con agua, sino también con el trapito, para que no queden restos del otro color y se mezclen con el color nuevo. Elegimos otro color y repetimos lo mismo. Mojamos el pincel, tratemos de que el color sea bien diferente. Para terminar yo quiero usar un último color, el amarillo, pero el amarillo es uno de los colores más claros que hay en la paleta. Ahora, fíjense, y esto hay que controlarlo, que cuando vamos limpiando el pincel, los colores se mezclan en el agua y se oscurece. Si yo uso esta agua así como está, voy a manchar el color amarillo y se va a ver sucio. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el agua. Ahora sí, con el agua limpia de nuevo, podemos tomar nuestro color clarito y frotar. Y así queda terminada nuestra obra. Fíjense en todos los lugares que se cruzan y mezclan los colores con sus transparencias. Listo chicos, hasta acá llegamos. Ahora quiero ver en el Classroom las fotos de sus cuadros, de sus obras de arte, para ver cómo han quedado inspirados en Yui Solar. Y nos vemos en la próxima clase. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.